¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nanas y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Aquí Podrías KTDX Y bueno, vamos a continuar con el capítulo anterior donde hemos descubierto chicos que aún quedan cosas que hacer Lo principal es capturar a todos los legendarios que nos quedan Y también se nos ha desbloqueado la oportunidad de capturar los tres pájaros legendarios chicos Que tenemos que subir de nivel a mis Pokémon porque nos enfrentamos a Zapdos y nos derrotó La verdad es que es tan fácil, así que antes de empezar hablaremos con el hombre porque creo que me tiene que decir algo A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Qué pasa? ¿El tema es el mar? ¿Qué mar? No me está ahogando, ah es verdad que se está ahogando, que nos lo dijo Medichan creo Siempre me dando esas historias sobre mí ¿Quieres saber lo que pasó realmente? Hombre sí Resulta que me había ido al mar a divertirme un rato y de paso practicar bujeo, ¿sabes? Me lo estaba pasando pipa cuando la corriente me arrastró mar adentro, ¿cómo? Justo en el momento en que unos nubarrones surgieron de la nada, ¿cómo? ¿unos nubarrones? Cuando quise darme cuenta estaba en plena tempestad Y ahora, mira lo fuerte, uh, espérate eh En ese momento vi como parecía un territorio en el mar Ah, ¿un nuevo lugar? ¿Fed, no? Me quedé ojiplático y me largué de ahí pitando, claro Un territorio en un mar tormentoso, eso es algo que no se ve todos los días Pues no, de verdad ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te dé más detalles? Me pidieron ahí tan rápido como pude, así que no puedo contar mucho más Ah, ya lo tengo Fija, eh, Wiscard sepa algo Vale, pues vamos a hablar con él Sí, creo que lo mejor sería ir a hablar con él Vale, pues a ver que nos hay que decir Wiscard, chicos A lo mejor se activa un nuevo territorio, eh, gracias a... Al hombre, así que a ver, Wiscard Cuéntanos eso del mar de la tormenta O del... Del mar tormentoso ¿Cómo se llama eso? Así que ¿Quieres saber más sobre ese territorio marino? Hombre, yo por supuesto lo quiero saber todo Sí, yo también he oído hablar de él ¿Ah, sí? Me han llegado rumores de un lugar situado lejos de nuestra costa Azotado por lluvias torrenciales y fuertes marejaras Y que ha sido bautizado con el muy apropiado nombre de mar tormentoso Ahí se encuentra un territorio que conduce al lecho oceánico Fijic que esas profundidades imaginables La negruna de la... Bueno, sí, que lo cubre todo de la oscuridad, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Veo un monstruo rostro el deseo de explorarlo, hombre, ahora mismo Nada puede frenar al corazón aventurero Eso sí, tener sumo cuidado ¿Por qué? Mira, perfecto, hemos desvelcado un nuevo territorio Que podemos ir ahora mismo, si queréis Y... Se ha activado algo más No parece, ¿no? Pues ahora, al nuevo territorio, chicos Pero de paso vamos a ir al tablón de anuncios A ver si hay alguna misión de ahí Y espera, a la caja... No, no me tiene que decir nada ¡Oh, míralo! La estatua, la estatua nueva A ver esta... Ah... Vale Esos dos Pokémon parecen formar muy buena pareja Pues sí, a lo mejor hay un tercero, ¿eh? Vale, sí que es una estatua de varios Pokémon, ¿eh? Vaya, vaya... Uy, no, por aquí A ver, misiones... Mar tormentoso... No hay ninguna en el mar tormentoso Pero da igual, chicos Vamos a ir directamente Y ahora ¡Uh! También fuera de cámara he aceptado unas cuantas misiones Las he hecho He conseguido varios objetos Algunas mts Que se las he dado sobre todo a Metan Que le he puesto Psíquico, Foco Resplandor Y alguna más Y vale que tenemos el mártor Hermentoso, bien Y goba solar Que aquí también me interesa ir Porque aquí podemos encontrar Un lazo de amistad Que eso nos permite Creo que... Conseguir más shiny Si queremos O... Conseguir más amistad Por lo menos No lo sé muy bien Pero cuando lo consigamos Ya lo haremos Y esto tiene 40 pisos ¿Qué me estás contando tú? Y la goba solar ¿Cuánto tiene? 20, vale Vamos a hacerlo de la goba solar A ver si conseguimos el lazo ese Y si no puedes Nos trataremos un poco más Para tener a Hapdos Y poder ir con él Al mar tormentoso, chicos Porque... Uff 40 pisos Creo que no me lo paso yo solito, ¿eh? Ya tengo los 3 colos Objetos, chicos Y ahora sí A partir a la goba solar En busca de este objeto tan raro, ¿vale? Del lazo de amistad Creo que se llama Vale, cola solar Piso con los chicos Uff ¿Cómo que pasó? A ver, vale Vale, tenemos la habilidad De claustrofobia Perfecto Oh, perfecto ¿Un objeto? Vale, ¿eh? Objetos marcados con X Los objetos de maldita y marcados con X Están viscosos El efecto dura hasta salir del territorio Con el objeto en cuestión O usar una limpia esfera ¿Cómo? No puedo usar ciertos objetos A ver Ah, vale No puedo usar las piedras Vale Las piedras la verdad es que me dan un poco igual Y ahí tenemos un jeans Tipo hielo Ah, de aquí me llego tú ¿Qué esco? A ver Eh, 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 eh Te pongo llamadas No, las llamas Perdón Toma Es fuerte, ¿eh? El jeans Y no se quiere unir conmigo Oh, un spoing Toma las llamas Dios ¿Son los 57? De hecho, poquito, ¿eh? ¿Verdad? Y también recordad que hay que subir de nivel a Pupitar Para que pueda evolucionar a Tiranitar, ¿eh, chicos? Que se me había olvidado El Pokémon que se me ha afectado por este estado Se debilitará al cabo de tres turnos Cúralo rápido usando Vale ¿Y qué pasa si lo mato? ¿Pasa algo? A ver Las llamas A lo mejor si lo derroto El efecto ya se para solo, ¿no? Ah, pues no, no, no Cuidado, 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 eh Cuidado, cuidado Creo que no tengo ninguna semilla cura A ver No tengo ninguna semilla cura, tú Porque se muera tú, ala Ah, hielo Yo pensaba que al derrotar a Yimu Pasaría el canto mortal, ¿eh? Guau, pues cuidado con este Que puede ser un gran problema, ¿eh? Un grano del culo, para así decirlo, ¿eh, Yimu? Uf, cuidado, ¿eh? Y parece que no hay más Pokémon, ¿no? En esta sala Los he derrotado todos, ¿ya? Si se lo había antes, ¿eh? ¿Qué poquitos, no? Ah, por a mí mejor Así no me encuentro más Yimu Y me tocan las narices Caleras ¡Uy! ¿Pero dónde sale esta? ¿Cómo es que no se detectan los enemigos, tú? ¿Qué raro, no? Ah, no, por aquí no puedo Un sombrío, bien, bien ¡Perfecto! ¡Qué raro! Los enemigos, como veis, no se detectan Eso es muy raro, tú Nunca, en ningún territorio me había pasado Siempre se marcaban con el punto rojo este Pero no sé por qué ahora, ¿no? Bueno, será porque es un sitio Un territorio especial, supongo Tiene un Pokémon dormido Un Wainaut Vamos a dejarle dormir ¡Dormir! Me cago en ti Eh, baja llamas Vale, llamarada ahora ¡Opa! Vale, oh, perfecto Doble llamarada Ahora sí, perfecto Vale, el himno No se llamaba este, ¿no? ¿Cómo se llama este? Drowsy Drowsy Las escaleras, perfecto Oh, yo un objeto ¿Qué es? ¿Qué es eso? A ver, eh, vuelo ¿Es un... ¿Sato? No, ¿sato? ¿Natu? ¿Natu? ¿Só en este es un nato? Ay, ¿por qué el vuela nunca funciona tú? No me dan tiempo a usarlo ¡Qué asco! Para el peso 3 Buah De momento no parece que está costando mucho Pero... ¡Uy, ya! No te lo he dicho Me cago en todo Le hemos sometido que dos jeans se me cago en todo Que esto me puede hacer mucha pupita, eh A Charizard con Ray y Yellow ¡Jomitazo! Muy bien, Fraleidator Madre mía ¡Uf! Me ha salvado la vida, eh, Fraleidator Muchas gracias Cuidado Es que ya tengo miedo de moverme Y que me aparezca 80 Pokémon de golpe, eh Estoy súper tenso porque no tengo ni idea de dónde pueden estar, eh Vale, estaba ya anti-paralejar, bien Uy, por aquí, Charizard ¡Uy! ¡No! ¡Doblo bofetano, por favor! ¡Como en ti, jeans! Vale, a ver, Elo ¡Oh, mira, mira! Mirad los ropedos que me curo gracias al talento, eh ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ropetas, jeans! ¡Pues a ver! ¡No! ¡Cato mortal, no! A pupitar, vale ¿Por qué a pupitar siempre? Es porque, bueno ¿Por qué canto mortal, tú? ¡Qué asco! Que se mola, tú, me da igual ¡Qué asco! Tú usar siempre el canto mortal Me da una tanta rabia Cazar un rey, bien ¡Vámonos! Y también me he fijado Que los objetos tampoco se marcan, eh Así que es un problema Porque si hay objetos así potentes No sabré Si hay objetos o no Y hay un objeto como una No sé qué es esto, a ver Ah, vale, clavos Perfecto No, a ti, lo siento No te quiero Vale Eh... Uno más Perfecto Galabraón ¿Y dónde vas? Para el editor A ver, vale Para hacer el reshielo Oye, el girazar Es bastante débil, eh Aunque, bueno Un jeans Me gustaría que se uniera Para si poder utilizar El canto mortal Contra los otros enemigos O contra el jefe de aquí Vale, el nato No creo que sea un problema Para pupitar Uh, se ha aumentado la defensa, ¿no? Uh, jopetal Está duro el dato, eh Jopetal Me sorprende Aquí, escaleras, ¿no? Y juraría que había 20 pisos, ¿no? Aquí Bueno, nos quedan 15, más o menos Bueno Se está complicando por los jeans Pero por lo demás No se está complicando Bueno, es que ya hablo, eh Me cago en todo Maldito Vale, creo que Que no he entendido Que aquí puede salir Shiny este Aunque me da igual Porque tampoco lo iba a tulijar Este Vale, dale, hielo Jopetal No me hemos dejado ni atacar Eh, al pobrecito Ah, bueno, ahora sí, eh Vale, otro Llamas Y ya está, ¿no? Cuatro, cuatro, hielo Dios, le estamos dando bien Al Aipon Tú me da pena y todo Jopetal Pues tiene vida, eh Las que no son Uh, lo hemos congelado Bien hecho Toma Genial Vale, pues esto será Bastante experiencia Para pupitar Que me viene genial Para Para subirlo de nivel Porque evolucionaba Al Cuarenta O treinta y ocho Ahora no me acuerdo O O ¿De dónde sales tú? Vamos a ganar a dragón Y tú vas a calar Ay, fallado No falles, hombre Ay Que mata tú Toma, toma Hay que derrotarlo Ya, eh Que Ay Pensaba que sería vivo Después de eso Vale Me voy curando rápido Ahora Gracias a la habilidad Pero por si acaso Me comeré una manzana Para curarme aún más deprisa Y paso para recuperar el hambre Perfecto ¿Veis? Ahora es lo rápido que me puedo No ¿Qué es eso? Eh Si, vas a darle una Ojo Es un nato Es un nato Vamos a hacer que Perfecto No se raye Lo contra él Vamos ¿Qué lo estás gastando? Clarigator Vale, ya estoy curado El todo Uh No No, 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 no No Clarigator Haz algo por Dios ¿Qué? Mata tú No No A ver No Venga ya Jopetas No, no Pfff Pero creo que se muera tú Está dormido Qué chorrada Pero creo que se muera yo curarle Es que si no son un tostón tú Y ir gastando vallas naranjas Ahí está Perfecto Ahora tú Jopetas Que toca de narices Jins Otro Dique Si venga ya A ver O te unes a mí O me dejas tranquilo Por favor Te lo pido Vale Pues a ver si me dejas tranquilo Pues que ya voy Ahí tenso A ver quién aparece Aquí Dos careras Y dos objetos Vale Más monedas Que no me importa Y esa más monedas Nada Uy Casi de eso Menos mal Menos mal Que cambio de piso Y el envenenamiento Se larga Vale De hambre voy bien De vida también Y de PPS A ver Un poco más La verdad Pero puedo resistir Unos cuantos pisos más Creo Bueno Pokémon Grabón Toma Y el Rey Yelo se le ha acabado A Fragator Ya no lo usa Cómo se nota Cuando se le acaban Los movimientos A él Y Maron Jeans Dejer que No Qué asco me da El canto mortal este Aunque uno Si muere Creo que Recupera PPS No Eh Fragator Bueno Se debilita Por Dios Me va a hacer gastar Todos los objetos Que he terminado Fuera de cámara Eh No 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 Por Dios Oh Objeto Se ha cogido Vale Perfecto No monedas No Ay que voy a envenenar Tú ¿Dónde estáis? No Eh Un meditán Vete aquí Pero ya Eh Que necesito curarme Ay ¿Dónde estáis? Que me muero Bueno No está haciendo efecto El envenenamiento Pero cuando haga efecto Me quitará un montón de vida Unísimo Eh Canto mortal No por favor Oma 102 No falles Toma Uff Menos mal De lo todo Uff Aquí no están Buah Este es el morado La verdad es que No le queda mal Eh El morado Oh Es que ya es ¿Qué es eso? Buah Mira Cuarenta de vida Me ha quitado Eh El envenenamiento Vale Que venga Ah mira Pues si que tenía Rayo de hielo Tú Qué sorpresa Pensaba que no le quedaba Ninguna Bueno Meditán Va a venir Toma Hielo Yo Doble Rayo de hielo Perfecto Bien hecho Por aquí Cuidado Y de momento No hemos cambiado De idioma Eso me sorprende Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una casa? Toma Ay Pensaba que estaba Pondado a Meditán Tú Ahora Perfecto Uh Casi Bien hecho Un poquito Perfecto ¿Y qué es esto? ¿Una casa? Hola Hola ¿Qué es esto? Al examinar la puerta Ves un gozón Y un laterado Donde lee lo siguiente Bienvenido a la casa misteriosa Depositen su invitación Para acceder Ah Eso es lo de la carta Tú Pues menos mal Que me he traído una Esta cae en un ruido Sordo Al otro lado de la puerta Se percibe como alguien Recoge el sobre Y la puerta se abre Desde el interior Qué guapo ¿No? Esto Oh Hay un montón de objetos Bueno Si es Nightmares Dentro de la casa Se hayan Nightmares Bueno ¿Y esto qué es? Tú qué guapo A ver Muchas gracias Oh Re bien Cofres Cofres A ver A ver ¿Qué me dice? Nightmares Parecía estar Aguardando la llegada De algún invitado Dios qué guapo Lo has pasado genial Con Nightmares En la vaginante Casa misteriosa Lo ha pasado también Que está pensando En ir contigo De aventuras Oh Perfecto Sí, sí Te quiero Oh qué guapo Nightmares Y tiene amigable Aumenta mucho La probabilidad De entablar amistad Con los Pokémon A los que te enfrentes En los territorios Perfecto Perfecto Oh Pues sí que lo quiero Será íntense Oh Qué he hecho Vamos Esto será genial Para esta cueva Ganar dragón Toma Ay No se viene conmigo Tú A ver Vale A ver Yo no me importa A ver si me lo funciona Tú Con entrar a él Que tipo luchador No, no, no No lo bate No Pupita Me cago en ti Pupita Qué guapo Tú Pues no me esperaba Para nada Esta casa Eh Sí Uy, una obra Eh, eh, ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Ay, es ahí No, tú que asco Vale, chicos Pues habrá que traer Más cartas Invitaciones En los territorios Para conseguir Más objetos Porque la verdad Es que está bien Está genial esto Eh Ya mejor En cada una de las casas Nos encontramos A Pokémon distintos Y la verdad Es que el talento De Nightmares Es una pasada Me encanta Porque así Así puedo conseguir A un montón De Pokémon En los territorios Y si voy contra Un legendario Eso Irá genial Uy, no tengo No tengo Ether A ver Aquí Flexible máximo Perfecto Con Charizardra Ahora Ven pa'cá Mister Mine Y mis compañeros Sí que están lejos, ¿no? Ahí está Ahora que Eh Va, el vuelo Ahora que puedo utilizarlo Sin que me molesten ¿Qué ha hecho? Ah, he hecho mimético Va a ser Va a ser vuelo Ajá Y no me puedo imitar Eh, pobrecito Toma, grabar Ay, eso sí Eso sí voy a asimitarlo Eh Es que aún estoy flipando Sobre la casa esta Misteriosa, eh Vale No Vale Otro Mister Mine De estos Tres raditos Oh Acércate, acércate Toma ya Oh Vente conmigo Hombre Claro que sí Te quiero Vale Bueno Por lo menos Me va a dar dinero Aunque no pueda conseguirlo Como compañero Y es una suerte De que Nightmares Subiera su territorio En verdad Oh, objeto Vale Vale Eh, se viene a reivindir Vale Aquí Oh, bien Perfecto ¿Qué ha pasado? 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 ¿Tú ruido, tú? Vale, chicos Dos pisitos Vale Ningún enemigo Jomitas Es que ya 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 no diferencio Entre compañeros y enemigos ¿Eh? Porque Tengo demasiados No No, 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 no Vale Un cadabra Vale Uso vuelo Y que venga a mí No, ¿Por qué no viene? No está acercado ¿Qué rata es? No Me cago en todo Pensaba que se acercaría Pero eso he usado un bolo A él no le hagas nada, ¿eh? Me pongo adelante Todo fallado Bueno, medita La verdad es que me da un poco igual Así no te va a ganar A favor Uf, normal, ¿eh? Cuidadito Uf, a ver A él Que se despierta, ¿eh? Las que los usa Como no, con el todo Uf Mira No Medita, ¿eh? Cuidado Que se nos gusta No, no, no Tiene que tener un cerdo Quiero un kill de a nadie Coge el dinero No, no ataques No ataques No ataques Ehm Puedo hacer lo que yo os dé la gana Ya Vale Han coge el dinero Muy bien Bien hecho Va chicos Solo nos queda un piso Para poder conseguir el lazo Amistad y el maldito Meditaid Que no sé Que no va a ataque a distancia Vale Queda una casilla Así que a ver si lo uso Bueno, bueno A ver si se acerca Perfecto, se ha acercado Ja, que ha ido mi trampa Toma ya 115 Bien hecho Chariara Uy El cerdo este Vale Ahí iremos por toda la mazmorra A ver si encontramos Un kill ya chicos Toma ya Eso la ha dolido Va a ver si encontramos Un kill ya chicos Y después iremos a las escaleras Vale chicos No hemos encontrado Ningún kill ya Así que chicos Último Piso Y ahora por esos objetos Eh, si que el continuar No queda bonita Piso 20 chicos Mira cuantos objetos Tú Wow No coges nada Energibola Eh, un pedazo Mira, mirad Aquí tenéis el objeto Este que os he dicho Aquí tenemos el lazo Amistad Si lo lleva el líder Aumenta la probabilidad De que un Pokémon Quiera unirse al equipo Tras un combate Corren rumores De que Pokémon De colores Poco comunes Es decir Los Shiny Que estarían deseosos De unirse al equipo Es decir chicos Que con este Lajo podemos conseguir Tanto Shiny Como compañeros Después de una batalla Así que Este lo quiero Pero ya A ver Lo voy a cambiar Esto por las pilas Obvio ¿Qué es esto? Las llamas Creo que lo tengo Pero lo voy a coger Por si acaso Ah, no puedo No puedo Vale A ver Eh, cambiar ¿Qué tengo? A ver Hombre Esto por supuesto Semilla común Ahí va No quiero esto Vale Eh, cambiar por semilla común Está clarísimo Para que las quiera tú Esto Vale Esto hombre Vamos Esto Y en el último Conferencia Bueno, no Esto que es una Energibola Perfecto Cambiar Ya sabéis por qué Semilla común Y rayo y hielo Era otra Genial Y el último objeto Cambiar A ver Eh, eh ¿Dónde está? Ahí está chicos Bueno Pues chicos Están los objetos Escogidos Y me ha encantado Porque hemos conseguido El objeto que tanto quería Para los Shiny Y para los demás Pokémon Así que chicos Misión cumplida A ver ¿Qué me he conseguido? Un cupón Gominola Otra Gominola Y Gominola de X Perfecto Ah, no, perfecto Se me ha revivido A un acabado Genial Estoy más contento De que me hayan dado Una semilla de vivir A que me den Una gominola de X Chicos Así os lo digo Vale, pues Cueva conquistada Hombre, a ti Nantes Claro que te quiero Vení conmigo, hombre Sí Creo que soy una Los demás No los quiero Me da igual, tú Eh, no lo quiero poner El mote No, lo siento mucho Uh, me ha dado 1300 monedas, eh Ese No sé cuántas me ha dado Una tona Lo siento Pero no Y Cleido Tampoco puedo A mí con que me den Las monedas Yo estoy contento, chicos Vale Tu, 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 tu Vale, a la mañana siguiente Ah, que me he dormido, tú Vamos por aquí Buenos días Aquí está Con el correo A ver que hay, chicos Vale Eh, nada Nada Y un trapez Que mira, la voy a... Uh, porque me da hierro, eh Porque si no, no, eh Vale, pues vamos a guardar Todos los objetos A ponernos en la famistad Y hacer una misión especial Que tengo guardada Para vosotros Pero antes A ver que metes Me vende Uh, que tengo todo el dinero Conmigo, eh Eso se me había olvidado, chicos, eh Menos mal que no me han derrotado, eh Telemoto Escuela de Aragona A ver, detalles No están fuertes, eh Y esto ya los tengo Así que me da igual No A ver, eh ¿Qué vendes tú? ¿Qué león verde? Tengo que dejar todo el dinero Pues ya, chicos, eh Oh, invitación La voy a coger Porque hemos visto Que son súper útiles Así que voy a coger Todas las que pueda Vale, perfecto Y siempre hay que llevar Una cima, chicos, eh Eh, ¿Vaya esaranja? Pues sí Ya que estoy Hay que reponer Inventario, chicos Eh, escatosequipo Deblita un golpe Vale, pues ya está Joder, hemos hecho Algunas buenas compras, eh Vale, a dejar Todo el dinero Va, chicos Pues antes de acabar Haremos una misión especial Que ahora no sé Donde estaba Eh, a ver Eh, detalles de la misión No, esta no es A ver Aquí está, chicos La de Dragorite Y está en el piso 16 en el Gran Cañón Así que, uff Cuidado, eh Ah, no, perdón ¿El Montes Karcha? Sí, chicos Vamos al Montes Karcha Eh, no, espera Pero le daré La famistad A ver Dar objeto A ti te daré Eh, eh, eh Oh, espera La famistad Esto siempre lo llevará Encima Charizard Por si conseguimos Algún Shiny O Pokémon O bueno O más Pokémon al equipo Así que, chicos A por la misión especial Eh, Brelum Esto es algo Y vale, chicos El siguiente piso Es de la misión especial Así que Vamos allá, eh Que no sé qué pasará Con, con Dragonite A lo mejor me da Algún objeto especial O a lo mejor Es una en mi equipo Buah, pero Eh, me encantaría De tener a un Dragonite En mi equipo Y no lo quiero Que me falta La misión especial Que me ha costado Llegar hasta aquí Bueno Me ha costado Algunos objetos Pero Digo que me ha costado Porque he gastado Bastantes objetos Chicos No os lo voy a negar Y maldito Eh, eh ¿Cómo se va a este? No me acuerdo Pues me encanta, eh Ese mismo Como favoritos No quiero esto Por Dios Oh ¿Ves tú? ¡Ay! Se ha dejado Un asilo Ah, vale Que ha causado vuelo Tú, qué susto Pensaba que se había alargado No me quiero esto ¿Me queréis dejar Hacer la misión especial? Por favor Solo pido eso Y encima que la anijo Tocando las narices Tú Qué asco Dragonite Vete conmigo Por favor Únate a mi equipo Por favor Te lo pido Vale Dragonite Eh, te has dado el bodo Te unes a mi equipo Por favor A ti te quiero Con ansias Ah, no se ha unido A mí Qué asco Vale Pues ya están Todas las misiones Eh Y a ver Qué me dará Sí, vamos a abandonarla Buah, pensaba que se uniría A mi equipo, eh Pero no Vaya chasco A lo mejor me daré Algún objeto raro Perfecto Ah, vale, sí Gominola Cupón Y... Proteína, vale, genial La proteína es lo que más ilusión Me ha hecho, eh Vale Hombre, vale Sí, vamos a tener a este O Shelgor La verdad es que algo bueno Que hemos sacado De esta mazmorra Ha sido a este Porque podemos tener Un Salaman, chicos, eh No le quiero poner el bote Vale Aquí están las misiones Tú me das un poco igual Uh, dos puntos, eh Pues no me da tan igual este, eh Muchas gracias por esos dos Puntazos Tú O cinco, 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 cinco Tú Qué gasolidad Buah, vale Me tendré a recompensar Por donde te quema tú Una maldita Gomera Una me da Qué asco de tío Vale, bien puntitos Ah, mire Ya has fastidado el número Ay, por Dios Y aquí tenemos a Dragonite A ver, ¿qué me da? Te da, hombre Eh ¿En serio? Esta es la recompensa especial Vaya asco de recompensa Por lo menos uno de mi equipo Dragonite, por favor ¿Qué es esto de una Que asco de recompensa Tu me te encontraría Pff, no sé Oh Oh, oh Hombre Vale, chicos Esto ya cambia la cosa, eh Perfecto Un Dragonite, chicos Dios Plageo Eh, no, no quiero Vale, vale Pues esto cambia la cosa Tenemos un Dragonite Increíble Vamos a verlo Aunque bueno La verdad es que evolucionar No me interesa Porque me gusta más así, eh Dios, vale, vale, eh Pues me gusta Me gusta la recompensa esta Así que vamos a salir Para que salga Pelipper Y aquí Ya ver qué más Aquí está El señor Pelipper Papá, papá Ahí está Vale, a ver Que hay Vale, aquí Vamos Aquí Pam Y está Pues chicos Hasta aquí llega el episodio de hoy En el siguiente lo que haremos será A ver si podemos luchar contra Habdos y derrotarle A ver si cae Así que muchas gracias Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para enteraros de cuando hago directo Y combatirlo con vuestros amigos Amigas Si no olvidéis que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras Radios sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que soy importante Y nos vemos Adiós Adiós